Hola que tal Gepianos, soy Gepapiana, soy Forbapes, tenemos la gama Ibor con el Arcaon, un líquido que a mí personalmente me gustó muchísimo. El segundo de la gama se llama Chrome, te dejo el vídeo por aquí porque hace poquito que lo he enseñado en el canal. Y el tercer líquido de la gama Ibor es el Set, un líquido que se presenta en formato de 120.000 litros, base 70-30, 70 glicerina vegetal, 30 propilenglicol y con una etiqueta que te deja así entre me da miedo y me gusta. Pero eso no es lo mejor de todo, lo mejor de todo es la descripción que es una descripción de estas tan sencillas que yo he apuntado nada más cheesecake definitivo. No, en serio, vamos a leer la descripción. Atento que lo vas a flipar. Set, el guerrero de las sombras, ha llegado para intentar frenar la cruzada Chrome contra los líquidos de postre. Para hacerle frente ha usado sus mejores armas. En los mejores altos hornos de Estigia, sus sacerdotes han elaborado el cheesecake definitivo. Cremoso, lácteo y sutilmente tostado en su base, dulce, potente e intenso en su cobertura de mermelada de frutos rojos, entre los que destacan la fresa y la frambuesa haciendo un conjunto que te hará vivir una guerra única de sabores. Set está convencido de que su toque secreto será suficiente para derrotar a Chrome, pero ¿necesitará ayuda de Todd, su dios, para conseguirlo? Solo tú podrás responder a esa pregunta. Se lleva la palma de largo. Espectacular, ¿eh? Bueno, vamos a olerlo porque yo con tanta descripción no tengo ni idea de lo que sabe esto. Es que se me ha olvidado. Huele como una mezcla entre mermelada, yogur, algo ácido, algo de postre. Huele bastante. Algo de crema. Mucha cosa, mucha cosa. Yo los he probado sin nico y la verdad es que sin nico y sin diluir. Y tiene un golpe bastante curioso sin nico. Es un líquido que es muy contundente en sabor y además es un líquido que... Te voy a decir que tiene como dos fases. En una primera fase, a lo que te recuerda, es como una tartaleta o algo así. Como una tartaleta sin vainilla pero con crema. No te quiero decir queso, pero sí como con una crema. Pero, repito, no hay vainilla. Y te viene un impacto de postre. Y luego te aparece como una mermelada con un toquecito ácido. La frambuesa de origen en mermelada, si está bien hecha, claro, te aporta una acidez muy curiosa. Unida con más frutos rojos. Creo que está por encima la frambuesa de la fresa. Y luego tiene para mí algo así como un toque como tostado por el fondo que curiosamente no le aporta amargor. Porque no es un caramelo quemado, es un caramelo tostado. Y hacen que tenga como un gusto que te vuelve a llevar a las primeras sensaciones del principio. Sí, algo así. Y además es un líquido que obviamente es dulce. Pongámosle un 7 de 10. No es que sea extremadamente dulce, pero tiene bastante dulzor. Y es un líquido que lo que te deja en el paladar después de darle unas caladitas. Es una sensación de una mermelada tostada de fresa y frambuesa. ¿Ves? Ahí está. Y además es curioso porque me recuerda... Hay líquidos por ahí en el mercado que tienen ya bastante tiempo que son líquidos hechos como si fuera una mermelada. Me recuerda a esa clase de líquidos, pero unido a lo que es los albores de un líquido como si viniera pastelero por el lado de la tartaleta. Por el lado de lo que es la crema. Yo no lo calificaría como un cheesecake. No me sabe a cheesecake. Me sabe bastante más contundente y completo que un simple cheesecake. Pero tengo que reconocer que esta gama, la iBoard, entre el Arca o el Chrome y este... Diana a las 3. Pum, pum, pum. Hablo de gustos personales, eh. Cuidado. Y ahora mismo mientras estás viendo... Mientras estás, perdón, viendo este vídeo, hay botes de este nuevo set de All4Bub caminando por ahí hacia las tiendas. Con lo cual veis el lanzamiento a partir de mañana. Incluso hoy puede ser que ya lo tengas disponible en muchas tiendas. Está caminando también hacia distribuidores. Con lo cual en breve, en concreto mañana y pasado, lo tendrás ya disponible para que lo puedas probar, coger y bebértelo. Porque si coinciden tus gustos con los míos, va a bajar muy rápido. Y nada más. Muchas gracias All4Bub por hacérmelo llegar a ti por ver el vídeo. Recuerda suscribirte si es que no estás suscrito. Para ti es un gesto muy sencillo. A mí me ayuda un montón. Yo te lo agradezco mucho. Sigue sembrando el mundo de ex fumadores con líquidos como estos puedes tranquilamente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y hoy por la noche en Twitch continúa la temporada de Marvel Sunstream. ¿Quién se llevará el premio? Vente a las 9 y media en Twitch. Gracias. Chao.